¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Banarysource. En esta ocasión, dando continuidad a la lista de reproducción de programación básica, vamos a comprender y a utilizar, programar, configurar y todo lo que se necesite de la función Switch. En el video anterior ya vimos la función IF o ELSEIF también y ahora nos corresponde y nos compete ver la función Switch. Entonces sin más nos vamos a Python Tutor, recuerden que estamos utilizando Python Tutor, una plataforma en línea completamente gratis para realizar nuestras prácticas y debugueo. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la función Switch. La función Switch, como su nombre lo indica, es una función que podemos utilizar en lugar de utilizar muchos IF o ELSE. En el video anterior, como les había comentado, habíamos visto la función IF y también vimos la función IF ELSE, la cual nos permitía realizar muchísimas comparaciones dependiendo de las necesidades de nuestro código, de nuestro proyecto, de nuestra programación. Entonces, la función Switch nos permite hacer una función, algo muy similar a lo que podríamos hacer en un IF ELSE, de tal manera que tiene sus sintaxis, tiene sus características que vamos a ver a partir de este momento. Entonces, vamos a ver, lo que hacemos con la función Switch es que vamos a comparar un valor de una variable en diferentes casos y si esa variable cae dentro de un caso, se ejecuta un bloque de líneas y terminando el bloque de líneas ejecutado, se sale de la función Switch o tenemos la posibilidad de que se salga sin tener la necesidad que evalúe todos los casos. Entonces, vamos a comenzar con la sintaxis. La sintaxis de la función Switch es la siguiente, lo voy a poner aquí dentro del inicio de nuestro código, simplemente como ejemplo de nuestra sintaxis. Lo voy a hacer con el copy paste, aquí tengo la información y ahí está. Esta parte de aquí es la sintaxis como tal. Entonces, la palabra clave que vamos a utilizar para la función Switch es como tal la palabra clave, la palabra reservada Switch. Y dentro del paréntesis vamos a poner un argumento que es la expresión que vamos a evaluar. Puede ser una variable o puede ser algún otro valor. Regularmente se utilizan variables. Muy bien, ahora, dentro de la función Switch, dentro del bloque de llaves que se generan a través de, vamos a generar o vamos a escribir diferentes casos que nos interesa que sean evaluados. Y si esos casos corresponden al valor de la variable que vamos a evaluar, se va a ejecutar el bloque del código. Muy importante, aquí como pueden ver, se utilizan las palabras reservadas Break y la palabra reservada Default. En este caso, la palabra reservada Break es para que si entra en alguno de estos casos, al ejecutar el bloque de códigos y al finalizar con la palabra Break, rompemos la función Switch y nos salimos sin tener la necesidad de perder término, tiempo de ejecución, evaluando los diferentes casos que restan. Entonces, muy importante la palabra Break. Y la palabra Default es para que si el valor que tenemos en nuestra variable a evaluar no cae dentro de ningún caso, se ejecuta el bloque de códigos que tenemos en la palabra reservada Default. Entonces, una vez dando una explicación un poco general de la función Switch, pues nos queda más que hacer nuestro primer ejercicio, nuestro primer ejemplo. El cual es, vamos a utilizar la función Switch para estar evaluando una variable que le vamos a poner día y esa variable para saber qué día de la semana es. Voy a borrar esta parte y comenzamos con nuestro código. Para comenzar con nuestro código, vamos a utilizar la librería de STD, la librería estándar de entrada y salida, por lo cual vamos a utilizarlo, vamos a agregarla con el hashtag include y después vamos a poner entre mayor y menor que, permítanme, ahí está, mayor y menor que la palabra STDIO, la entrada y salida punto H. Y ahí está, ya con eso hemos agregado nuestra librería de entrada y salida, la cual nos va a permitir imprimir a través de la consola. Muy bien, nos vamos a nuestra función principal, donde vamos a comenzar con nuestro código y vamos a declarar una variable del tipo entero. Esta variable es la que vamos a evaluar en nuestra función Switch. La variable que vamos a evaluar para efectos de esta práctica es la variable DEI, la variable DEI o DIA como tal, y le voy a asignar un valor de inicio igual a 4. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora sí vamos a comenzar con la configuración o programación de nuestra función Switch. Muy bien, entonces comenzamos con la palabra reservada SWITCH para definir que vamos a utilizar la función Switch como tal, y dentro del paréntesis tenemos que poner cuál es el valor o variable que vamos a evaluar. En este caso va a ser la variable DIA y posteriormente vamos a utilizar un bloque a través de las llaves para poner los diferentes casos. En este caso, pues tenemos 7 días a la semana, por lo tanto vamos a tener 7 casos. Entonces, ¿cómo vamos a definir los casos? Muy sencillo, con la palabra reservada CASE, como vimos en la sintaxis, vamos a poner los casos que queremos evaluar. Ahora, los casos que queremos evaluar van a depender o van a tener relación con los valores almacenados en la variable. Como podemos ver claramente, nosotros declaramos la variable del tipo entero. Esto significa que en la variable vamos a poder almacenar valores enteros o números. Por lo tanto, números enteros vaya, por lo tanto los casos tienen que ser números. Yo voy a evaluar desde el caso 1 hasta el caso 7, donde el caso 1 corresponde al día lunes y así sucesivamente, el caso 2 al martes y así. Entonces, siguiendo la sintaxis que tenemos para la función Switch, ponemos el caso 1 seguido de dos puntos y después dentro del caso 1 vamos a utilizar la función Print. Este es el bloque de códigos que queremos que ejecute. En este caso, simplemente quiero que ejecute un PrintF, para lo cual yo voy a imprimir dentro del PrintF la palabra lunes, porque el 1 le corresponde al día lunes. Si cae dentro de este caso, pues yo quiero que se rompa la función Switch para que no evalúe los demás casos, porque sería pérdida de tiempo en tiempo de ejecución. Entonces, simplemente le pongo la palabra reservada Break, punto y coma, muy importante. Y con eso terminamos el caso 1. Para el caso 2, 3 y los subsiguientes es prácticamente lo mismo. Por lo tanto, voy a copiar este caso y voy a modificar los valores pertinentes. Para lo cual, simplemente copio y pego. Cambio el valor 1 por el valor 2. Y obviamente cambio la palabra lunes. En este caso ya sería martes. Ahí está. Perfecto. Voy a hacer lo mismo para los siguientes casos. Correspondería al caso 3 y el caso 4, 5 y 6. Ok. Voy a copiar nuevamente y voy a pegar. Lo cual ya lo hice. Entonces, seguiría miércoles. Por lo tanto, sería miércoles. Miércoles. Miércoles lleva acento en la E, si no me equivoco. Miércoles. Hay miércoles. Creo que sí. Ok. Entonces, voy a copiar estos también de una vez para tener los 3 casos. Que sería jueves, viernes y sábado. Muy bien. Ustedes lo van haciendo con calma en su casita. Lo van haciendo muy tranquilos. Sin equivocarse. De todos nos el código. Lo están viendo aquí en su pantalla sin ningún problema. Nos quedamos en miércoles. El siguiente caso sería el caso número 4 y le corresponde al día lunes. El día lunes. El día jueves. Perdón. Jueves. El caso que sería el 5 le corresponde al día viernes. Estamos por terminar viernes. Y el otro caso nos faltaría uno más porque aquí vamos en sábado. En sábado. El sábado lleva acento en la A, si no me equivoco. Entonces, sábado. Así. Ahí está. Perfecto. Voy a copiar uno más. Un último porque nos faltaría el domingo. Voy a copiar el caso número 6. Ustedes lo hacen en calma. Con el casita. Para que les quede muy bien. Recuerden que también hago el comentario. Que es importante. Si bien en lenguaje de C. No es, este, ahora sí que restrictivo. El espaciado que tenemos entre líneas. Es importante, ahora sí que por salud mental. Tener un espaciado adecuado. Domingo. Ahí está. Tener un espaciado adecuado. Ustedes pueden ver en el código de su pantalla. Que yo estoy poniendo el espaciado. De tal manera que me permite una lectura. Una lectura bastante fácil. Bastante fluida. De lo que sería el código como tal. Entonces simplemente. Ah bueno aquí me faltó el 7. Creo que todo está bien. Creo que todo está perfecto. Ejecutamos nuestro código. Ejecutamos nuestro código. Para visualizar su ejecución como tal. Muy bien. Ahora esperamos un poquito. Para que se ejecute perfectamente. Una vez ejecutado. Podemos ver que. Todos nos va a marcar un error. Porque se me olvidaron los puntos y comas. No pasa nada. Los ponemos sin ningún problema. El error más común de compilación. Que tenemos en C. Es que se nos olvidan los puntos y comas. Al menos el mío. Espero que ustedes no tengan ese error. Ya lo hayan depurado. Pero la verdad es que. Como pasamos por diferentes lenguajes. Se nos cruzan los cables. Entonces ahí. Ahí está la cosa. Yo sé que en su casa no va a suceder. Yo sé que lo tienen perfecto. Lo tienen muy bien. Lo tienen genial. Y ahora sí lo vamos a ejecutar. Creo que yo. Que no falta por ahí algún punto y coma. Ni nada. Es perfecto. Muy bien. Voy a cerrar esta ventana. Que fue el error anterior. Muy bien. Ahora vamos a ejecutar nuestro código paso a paso. Ejecutamos desde la función main. Y podemos apreciar que. Vamos a inicializar nuestra variable día. Con un valor igual a 4. Y si se fijan. Se brincó directamente al caso número 4. Porque el valor de la variable como tal. Contiene el 4. Por lo tanto se brinca al caso correspondiente. Para ejecutar lo que se encuentra dentro del caso 4. En este caso. Y lo que se encuentra dentro del caso 4. Es que se imprima el día jueves. Y después se va a ejecutar el break. Lo que nos va a hacer que se salga. Y termine la ejecución de la función switch. Ustedes pueden apreciar que se posiciona una línea inmediata posterior. A la función switch. En este caso es return 0. Lo cual al ejecutar terminamos satisfactorio nuestro código. Y terminamos. Y ustedes pueden ver que de esa manera. Es como funciona la función switch. Ahora. Muy bien. Vamos a editar este código nuevamente. Voy a cambiar para otro ejemplo. Por ejemplo puede ser el número este. No sé. 2 por ejemplo. Para ejemplos de esta práctica. Entonces en este caso. Se tendría que venir al caso número 2. En donde el día es martes. Y si ejecutamos nuestro código. Se asigna nuevamente el valor a la variable. Y como ustedes pueden apreciar. Efectivamente. Evalúa la variable día. La cual contiene el número 2. Se va a través de los casos. Y como pueden apreciar. Se queda en el caso número 2. El cual es el que le corresponde. Se imprime el día martes. De igual manera. Se ejecuta la función break. Y termina la función switch. Pues de tal manera. Que terminamos de esa manera. Nuestro código. Perfecto. Ahora. Vamos a editar nuevamente. Nuestro código. Y ponemos el otro ejemplo. Que pasaría. Si nosotros no ponemos. Ninguno de los casos. Que tenemos aquí. Vamos a ver. Que sucede. Por ejemplo. Voy a poner 8. El cual no es un valor. Que se encuentre dentro de los casos. A evaluar. Si nosotros ejecutamos nuestro código. Lo que va a suceder. Es que simple. Y llanamente. No va a entrar dentro de ningún caso. Como tal. Porque en ningún caso. Se ajusta. Al valor número 8. Por lo tanto. Pues simplemente se sale. Y no hace absolutamente nada. Para esos casos. Existe. Una palabra reservada. Que podemos utilizar. Para el. El caso de. La función switch. Y esa palabra reservada. Es la palabra default. El default. Por lo tanto. Lo ponemos al final. De todos nuestros casos. Con la palabra reservada. Tal cual. Default. Así. Como lo habíamos visto. En su sintaxis. Seguido de dos puntos. Y este valor. Esta función. O este apartado. Nos va a servir para. En dado caso. De que no caiga. En ninguno de los que nosotros. En ninguno de los casos. Que nosotros. Hemos configurado. Pues se va a ejecutar. Ese bloque de líneas. En este caso. Yo lo único que. Este. Quiero que se ejecute. Ejecute. Perdón. Es un printf. En dentro del printf. Pues voy a escribir. Una leyenda de. Este. Día. Por ejemplo. Día. No considerado. Ahí. Otra vez. Día. No considerado. Por ejemplo. ¿No? Nada más para. Ejemplificar. Ahora sí. Continuamos. Con la variable. Con un valor asignado. Número 8. Y por lo tanto. Como no es parte. De alguno de los casos. Como tal. Al ejecutarlo. Nos vamos a dar cuenta. Que. Se va a ir por default. A la. Función. Al apartado. De default. Entonces. Va a ejecutar. El bloque de códigos. Que tenemos dentro de default. Por lo tanto. Día. No considerado. En el prompt. Se sale de la función. Switch. Terminando. La ejecución. De nuestro código. Con esto. Con este. Con estos ejemplos. Terminamos. La explicación. De la función. Switch. Esperemos. Que les haya servido. Esperemos. Que les haya gustado. No olviden. Dejarnos un like. Dejarnos. Sus comentarios. Si tienen cualquier duda. Y con gusto. La resolveremos. Nos vemos. En el próximo video. De esta misma lista. De esta misma lista de reproducción. Adiós.